EL PUTURO QUE VENEMOS EL TE AGARRÓ EL SOPETÓN VOS TENÉ QUE DEJARLO PASAR ANDÁ AL NIOBA SIENTATE UN RATO YA SI DEJÓLO PASAR PERO ESCUÍTEME SI YO ME PONGO ASÍ IMAGÍNESO LOS QUE NO LO CONOCEN ESTÁN TODO EL NIOBA NO 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 PORÉ ASÍ LLAMALO POR TELEFON LLAMALO 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 LE PARECE QUE LOS LLAME CLARO EH VA BIEN BUENOS A LA GOMÍA DE ÉL NO PRIMERO LA GINCHERÍA CLARO LLAMALO LLAMALO ESTO ES UN QUILOMBO QUE HOLA AH QUE ESÉ CLARA COMO VOS NO TE DÁ CUENTA QUE YO SOY UN TARADO PERO SI YO TENÍA QUE HABERME DADO CUENTA QUE ESTO IBA A PASAR COMO ESTO NO ENTIENDO NADA NADA QUE LA PIBA SE ME TIRÓ ENCIMA LA OTRA NOCHE ELLA SI SI NO SAÍA COMO SER PARA SACARLA DE CASA PERO MI DIOS ESTA CRIATURA ESTÁ MUY MAL Eugenio TE PIDO POR EL AMOR DE DIOS TENÉ TODO EL CUIDADO ES UNA MENOR IMAGINATE EL LIO QUE PUEDE LLEGAR A VER ESTÁ BIEN ESTÁ BIEN NO VA A PASAR NADA QUEDATE TRANQUILA SI GRACIAS GRACIAS VOY ¿QUÉ HACES Eugenio? ¿CÓMO ECHAS? ¿QUÉ TE PASA? LA DENUNCIÉ A NATI ¿CÓMO QUE LA DENUNCIÉ? ¿TE LA DENUNCIÉTES PORQUE? Y SE LA DENUNCIÉ EN EL JUSGADO ¿Y QUÉ? SI PERO SE ESCAPÓ CUANDO LA VINIERON A BUSCAR SE LAS TOMÓ ELLA NO TE LLAMÓ NO VINO POR ACÁ NO ESTUVO NO TOCÓ EL TIMBRE NO NO, 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 PARA NADA YO ESTOY DESESPERADA Eugenio SI LLEGAS A SABER ALGO ME AVISAS POR FAVOR NO, CLARO SI, SI, SI PUEDO CONTAR CON VOS SI SEGURO SI, ANDA, ANDA LLÁMLE SI ESPERO QUE ME LLAMES SI 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 PANDYS ES LA MEJOR HAMBURUESA TENGO MIEDO, MONI NO, PORQUE DE, DE, DE NADA, REPETÍS CONMIGO PORQUE... NO, TENGO MIEDO PORQUE VA A VER CÁMARAS Y TODO ESO Y LUCE Y ME AGARRARÍ POS CUANDO ME VE A UNA CÁMARA ME AGARRARÍ POS NO, NI TE VAS A DAR CUENTA SEGURAMENTE Y ADEMÁS ESTA GENTE QUE ESTÁ MUY CANCHERA, ENTENDÉS ESTÁ MUY ACOSTUMBRADA A TRATAR CON GENTE ASI QUE NO... QUE NO ESTÁN ACOSTUMBRADAS A LAS CÁMARAS COMO VOS, ENTENDÉS HASTA, HASTA TRABAJAN CON CHICOS VA A ESTAR TODO BIEN Y SI VAS A VER YO VOY A ESTAR Y ADEMÁS NO ES COMO COMO CHAVERO ES DISTINTO, ENTENDÉS NO, NO TE VAN A TRATAR ASI NO ES REÍA DE MÍ ESE DESGRACIADO ESE POTENTE PERO VAS NO, NO LE HAGAS CASO A ÉL, EH REPETÍ CON MÍ NO, NO VE PODER HACER NO VE PODER HACER PORQUE NO SÍ VAS A PODER CONMIGO REPETÍ PANDIS ES LA MEJOR HAMBURGUESA PANDIS ES LA MEJOR HAMBURGUESA ESO ES FÁCIL AHÍ ESTÁ HECHAS CON PURÉ DE CARNES NO HECHAS HECHAS DE PURAS CARNE DE VACA HECHAS DE PURAS CARNE DE VACA HECHAS DE DE CARNES PURAS DE VACA NO, NO HECHAS DE CARNES PURAS DE VACA Y NO ES LO MISMO HECHAS DE CARNES PURAS DE VACA NO AHÍ ESTÁ NO, NO, NO HECHAS DE PURAS CARNE DE VACA NO DE CARNE PURAS DE VACA PERO PORQUE NO ES LO MISMO NO ES LO MISMO NO ES UNA VACA Y NO HAY CARNE Y NO HAY VACA PERO ACÁ DICE OTRA COSA Y VAMOS A TENER QUE RESPETAR PERO PORQUE TENGO QUE HACERLO ASÍ PORQUE NO LO PUEDO HACER A MI MANERA PERO VAMOS A PODER HACERLO PORQUE TODAVIA FALTA UN RATO PARA IRNOS A DORMIR ¿Eh? QUE TENÉS QUE ESTAR BIEN PARA PARA MAÑANA QUE VAS A HACERTE REPETICOS TODAVIA FALTA UN POQUITO PARA IR A DORMIR SÍ, TODAVIA FALTA UN POQUITO REPETICOS ¿TENEMOS TODA LA NOCHE? NO, TODA LA NOCHE NO PERO A VER SI TE CONCENTRAS PANDIS ES LA MEJOR HAMBURGUESA PAN PANDIS ES LA MEJOR HAMBURGUESA SÍ SABÉS SÍ SÍ SABÉS Ay, MUY BIEN SABÉS SÍ SABÉS Ay, MUY BIEN SABÉS SÍ, SÍ ¿Cómo no lo voy a saber si me comí veinticinco hamburguesas? Ay, gracias Enseguida viene la camarera Gracias ¿Te gusta el lugar? Sí Sí, sí, me encanta Me gustan mucho los cuadros Están re lindos Sí Sí, el lugar es... La luz que tiene me gusta mucho también Te queda muy bien ¿Qué? La luz ¿Eso? ¿Qué? ¿Esto? Permiso Sí ¿Qué? Ay... ¿Qué tiene? Es una virgencita Que me regaló mi mamá Hace mucho tiempo Cuando tomé mi primera comunión Es muy linda Sí Yo la quiero mucho Buenas noches Buenas noches La casa los invita con una copa de champagne La desean dulce o bruto Tal vez es por eso que regreso al fin A las redes de la libertad Voy desde la pampa hasta el oriente azul Voy rodando, canto sin parar Meregrina de tu corazón Meregrina de tu corazón No estaré perdida así Ni aquí ni allá Era un tiempo nuestro sin final Nada, nada acabará N programs